Quisiera irme contigo esta noche de rollo Que la luna sea testigo de nuestra locura Quiero amanecer contigo haciendo travesura Que la pases a mi lado bajo la luna Que te acampame contigo esta noche de rumba Que la luna sea testigo de nuestra locura Quiero amanecer contigo haciendo travesura Que la pases a mi lado bajo la luna Hoy que te encuentro otra vez Quédate conmigo hasta el amanecer Aunque sea un lugar pa' los dos Hacerte el amor como la primera vez Yo sé que a ti te gustó esa vez que nos vimos Y nos conocimos Esa noche fue testigo que nos convertimos en algo más que amigo Quisiera irme contigo esta noche de rumba Que la luna sea testigo de nuestra locura Quiero amanecer contigo haciendo travesura Que la pases a mi lado bajo la luna Quiero amanecer contigo esta noche de rumba Que la luna sea testigo de nuestra locura Quiero amanecer contigo haciendo travesura Que la pases a mi lado bajo la luna Oye muñeca que bella te ve Quédate conmigo esta noche otra vez Yo quiero bailar contigo Llevarte a un lugar escondido Que la luna sea testigo Cuando hagas el amor conmigo Mami soy tuyo todito Hoy rompemos la disco Quisiera irme contigo esta noche de rumba Que la luna sea testigo de nuestra locura Quiero amanecer contigo haciendo travesura Que la pases a mi lado bajo la luna Quédate conmigo esta noche de rumba Que la luna sea testigo de nuestra locura Quiero amanecer contigo haciendo travesura Que la pases a mi lado bajo la luna Bebecita, esta es la melodía de ustedes Headstone Record Steve Forward La Sombra R.L. Craft Mami A veces lo que comienza no termina Rumba Rumba Gracias por ver el video